¿Qué es el proceso de votación? Entonces les recomiendo a todos y todas, vengan hoy acá a aprender cómo es el proceso de votación nuevo, estamos votando por el territorio y estamos votando por los sectores, pero es muy muy fácil, los invito a venir hoy al simulacro, soy la número 36 del sector de pensionados y pensionadas. Bueno, por supuesto la primera propuesta para los pensionados y pensionadas es que nuestra pensión sea considerada constitucionalmente, sobre todo de aquellas personas que trabajaron toda su vida, pero no cotizaron, ¿verdad? Porque no eran de empresas. Entonces esas personas, eso tiene que estar en la constitución con rango constitucional, las pensiones. Y también el acceso a las medicinas. Las medicinas deben dejar de ser una mercancía y convertirse en un bien de acceso para la satisfacción de las necesidades. Esas son algunas de las propuestas que he recogido y la creación en cada comuna, porque es el estado comunal lo que queremos, en cada comuna la creación de espacios de encuentro de las personas de la tercera edad. No solo la familia, no solo las mujeres de la familia deben cuidarnos a las personas de la tercera edad, la comunidad tiene que brindarnos su cuidado. Y nosotros y nosotras queremos esos espacios para encontrarnos y transmitir nuestra sabiduría.